¿A que no sabes quién descubrió a Federico Lupi? No. Leonardo Favillo. No me digas. Lo fuimos a ver a un teatro. Ah, no me digas. Independiente. Que estaban haciendo nuestro fin de semana con el gordo Portales, que no lo conocía nadie en esa época. Y a él menos. Él trabajaba en el frigorífico de Berizzo. Y buscábamos el galán para esta película. El galán, el actor. Qué lindo es. En el que yo iba a hacer antes. Y yo acá hago la Lucía, que es la mala. Qué bárbara. Y el Cita Daniel hace la Francisca. Pero en principio iba a ser yo la Francisca.